Este es una historia de búsqueda y de pasión que marcó a sus protagonistas para siempre y que hoy nos trae hasta aquí. Alejandro Lopestello, Gerd y Enzi Müller unieron sus caminos en 2001 como distribuidores independientes de un negocio en la industria del mercadeo en redes. Esa primera experiencia sería suficiente para saber que querían fundar un negocio honesto que velara por las ilusiones y los sueños de la gente. Así que fieles a sus principios, en 2003 se asociaron para hacer las cosas de la manera correcta. En 2005 nació su primera compañía, la cual cumplió con la promesa de ofrecer un espacio seguro para sus distribuidores. Sin embargo, faltaba un elemento esencial. La tecnología que pudiera ofrecer productos únicos, diferenciadores y que representaran una ventaja competitiva en el mercado. Un verdadero océano azul. A pesar de las limitaciones vividas durante los siete años de aquel negocio y justo cuando parecía que todo estaba perdido, gracias al largo trabajo, compromiso y sólida perseverancia de los tres fundadores, finalmente llegó la pieza que hacía falta para encaminar el negocio al éxito. En octubre de 2009, la historia cambiaría el rumbo de estos inquebrantables emprendedores. Impulsado por su visión y pasión por ofrecer lo mejor a las personas, Alejandro conoció al Dr. Bijit Edeas, un destacado científico franco-japonés con laboratorios de investigación en España, Francia y Japón, y decidió ese mismo día viajar a Tokio. Ahí, el Dr. Edeas le mostró el futuro de la nutrición con sus múltiples tecnologías, patentes, estudios clínicos y respaldo científico a nivel mundial. Por primera vez, después de más de siete años, Alejandro por fin encontraba tecnologías que funcionaban en el interior de las células del cuerpo humano. Estas son incomparables con lo que todavía hoy se ofrece en el mercado, en cualquier modelo de distribución. El Dr. Edeas le dijo a Alejandro algo contundente. Si quieres cambiar la vida de las personas, necesitas ofrecer productos que funcionen dentro del cuerpo y mejoren su calidad de vida. Nosotros ya tenemos décadas haciendo. Desde ese momento, Alejandro y el Dr. Edeas tenían un sueño en común. Trabajar a favor de la vida, por medio de la aplicación de la nanobiotecnología y la nutrigenómica, que juntas trabajan a nivel molecular dentro de las células del cuerpo y con la microbiota intestinal. Tras su regreso de Japón, Alejandro tenía claro que debía comenzar una nueva compañía y cerrar la anterior. Así que habló con sus socios Gert y Anzi Müller y decidieron empezar de nuevo. El arduo camino andado y estas tecnologías de última generación, junto con el modelo de redes de mercadeo, fueron la semilla para fundar Sanki Global, una compañía con una misión clara, ser una fuerza de bienestar en el mundo, para que evoluciones sin límites y logres cumplir el propósito de tu vida. El nombre de Sanki proviene de la combinación de los sufijos San, que en japonés significa honra y respeto, y Ki, la energía vital. Por lo tanto, Sanki significa respeto por la energía vital. En Sanki, creemos que si somos capaces de mejorar la calidad de vida de las personas, somos capaces de cambiar su mundo. Nosotros acercamos un modelo de negocio con productos innovadores, que te permite aportar al mundo bienestar para recibir a cambio e ingresos económicos que contribuyan significativamente en tu vida. Esto es Sanki, la ciencia del bienestar. Durante estos años, Sanki ha estado acompañado de su gran familia, con la que comparte una simple filosofía. Mejorar el mundo de la gente, para lograr así un cambio significativo en nuestro planeta. Ser parte de la historia de Sanki, es gozar de una vida en armonía y comprometida con el bienestar del mundo. Acompáñanos en este gran viaje, y ayúdanos a seguir construyendo este legado, que vivirá por más de 100 años. Estamos preparados para llegar a más lugares en el planeta, manteniéndonos unidos, leales y benevolentes, como la esencia de los samurái.